¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. Efectivamente, como ya viste aquí abajo en el título, hoy vamos a hablar sobre las cuatro canciones más reproducidas en YouTube que tienen billones de reproducciones. Así que comencemos. Así que en primer lugar, con 6.7 billones de reproducciones se encuentra Liz Fonse con Despacito. Así que veamos la canción. Lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. En segundo lugar se encuentra Drake con Hotting Blink con 1.6 billones de reproducciones. Así que córrela... Música Música Así que córrela también, papi. Y en cuarto lugar se encuentra un ídolo de la música electrónica, lo amo, lo amo, me encanta, Avicii con Wake Me Up con 1.79 billones, billones de reproducciones. Así que córrela. Pues hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, si te gustó dale like, suscríbete, activa la campanita y deja en los comentarios que otro tipo de video quieren que haga. Así que nos vemos, hasta la próxima.